Muy buenos días, muy buenas tardes, Muy buenas noches tengan ustedes, generales latinoamericanos, estamos aquí una vez más en Strategy Player, presentando para ustedes un unboxing, un unboxing más, gracias a mi estimado amigo Pedro, que me hizo el favor de conseguirme estas unidades, pero son varias, así que esta es la primera de que les voy a presentar en este unboxing, que vienen siendo los lanceros de la guardia francesa, señores, de Napoleonic War. Estos lanceros eran polacos, señores, como bien dice la canción, son los más valientes entre los valientes, bravos en acción, entraron a luchar allá en España, en Somosierra, donde la gloria fue alcanzada bajo el fuego del cañón. Bueno, señores, aquí les quiero presentar a ustedes el unboxing más esperado por mí, señores, porque yo deseaba tener este tipo de caballería que vienen siendo 12 caballos, así es, 12 caballos, 12 caballos con sus jinetes, obviamente, los cuales vamos a poder presentarles aquí el nivel de detalle que tienen estas unidades. Como pueden ver, la presentación de estos lanceros, vienen como los que venden allá en las tiendas y supermercados que les juegan, para allá, para Europa, pues es muy común, aquí también muy común, pero ojalá de aquí vendieran en México, lamentablemente no, pero bueno, ni más ni menos, vamos a empezar a abrir esto aquí, un poco, voy a quitar esto de aquí, aquí me pido un poquito de unas tijeras, y vamos a empezar a abrir para mostrar qué es lo que contiene, aunque no oculta mucho la bolsa, ¿no?, pero pues vamos a verlo con mayor relieve, o mejor dicho, vamos a ver el relieve que tienen estas unidades, déjame acomodar un poquito la luz, y vamos viendo qué es lo que contiene, señores. Vamos a poner aquí de un lado esto, que ya no lo vamos a ocupar por el momento, en este caso vamos a colocar, bueno, es uno, dos, tres, son cuatro, señores, son cuatro, es por como le llaman aquí, mis amigos de Wargames, este, están muy, 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 muy detallados, un poquito doblados por lo, por lo que, por lo que, por lo que están en las maletas, no hay problema, se puede acomodar, y vamos a ver el nivel de detalle de estos caballos, señores, una chulada, una chulada, como decimos aquí en México, lo que está aquí, déjenme acomodar el enfoque, porque esta cámara que tengo nunca enfoca, vamos a enfocar nosotros mismos, aguanten un momento, ahí está, como podemos ver, no sé si la luz me deje, mostrarles, que aquí tiene, un águila, y una N, que representa, pues a Napoleón como emperador, y el símbolo napoleónico, también viene siendo el águila, pero este nivel de detalle, es un relieve, por lo cual ustedes, a la hora de pintarlo, pues va a quedar excelente, la verdad, excelente, porque me ha tocado, muy buenos pintores, amigos míos, que este tipo de detalles, lo hacen a mano alzada, señores, o sea, no tienen un apoyo, como el que viene aquí, en esta unidad, que se ve excelente, excelente el detalle, y excelente la posición del caballo, que es una posición de carga, como podemos ver, son uno, dos, tres, cuatro, pero los cuatro, son los mismos, que podemos ver, que son los mismos, así que voy a quitar esto de aquí, para profundizar más, en lo que contiene, estas, esta unidad, este regimiento, se podría decir, pues podemos ver, de inicio, de entrada, señores, que cuenta con tres, seis, son doce cabezas, señores, pero se pueden ver, que la ondulación de la pluma, ahí pueden ver, la ondulación de la pluma, es con el viento, bueno, pues como van a encargar, van a encargar, señores, pues obviamente, se ve que, la pluma, está, forzada hacia atrás, por el viento, señores, muy, muy, muy buen detalle, tanto de las cabezas, que tienen aquí, de los soldados, estas, aunque no traen pluma, era muy común, debido a que, obviamente, no iban a full dress, en toda la campaña, no, no iban tan bien vestidos, solamente, ya cuando pasaron revista, llegaban a Podión, y decían, a ver, vamos a ver, cómo están mis, mis lanceros, mis valientes lanceros, los cuales van a dar la victoria, como podemos ver también, tienen, tres mosquetes, los cuales van a un lado, de las de los caballos, a un lado de los jinetes, porque esta unidad, también llevaba mosquetes, tanto mosquetes, como lanzas, y sables, muchas veces, piensan que toda la unidad, llevaba, este, lanzas, pero la realidad, de la situación, es que, solamente una sección, la que se encontraba, enfrente, llevaba lanza, y la unidad, de atrás, la unidad que se encontraba, detrás, llevaba sable, así que, también podemos ver, que tiene sables, y lanzas, ¿cuántos sables y lanzas contiene este? Pues contiene, vamos viendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis lanzas, señores, en diferentes poses, por lo cual, ustedes pueden darle la pose que ustedes, más de, bueno, la que deciden mejor, la que ustedes, se desparezca, si lo quieren, hacerlo en posición de carga, porque esta unidad, pues, era valiente, feroz, y luchaba, como una fiera, decían todos los, los jinetes de la época, en lo que había alcanzado a leer, que eran, muy fieros, estos lanceros, y su valía se probó, en su mociera, señores, como podemos ver aquí, también contiene, uno, dos, tres jinetes, uno, al parecer, viene siendo el oficial, y tiene, pues, se puede ver, que es para que sujete, este, es para que sujete, las riendas del caballo, muy buen detalle, señores, si, lo malo que tienes que ir armándolo, no, pero es con paciencia, y la verdad, como bien le dijera, a unos amigos, que, si realmente te apasiona, esta época, como a mí, ya, a resto de mis amigos, pues, no importa el tiempo que te tomes, puedes llegar, a, hacerlo, y pintar, tus regimientos, tu infantería, inclusive, tu artillería, pero señores, esta es una preciosidad, señores, vean los caballos, vean el tipo de, de caballo, me hubiera gustado, me hubiera gustado, que, Vittrex, hubiera sacado, uno parecido, pero de dragones, o, inclusive, de granaderos a caballo, no hay granaderos a caballo, no te acabo de ver granaderos a caballo, yo tuve que sacar, de los dragones, saqué, las cabecitas, de los, de los dragones, hay unos que traen este, este, que viene siendo la granada, las granaderas, mejor dicho, el sombrero de granadero, de piel de oso, y hice en diseño, en través de este tipo de, de, pues, el modelo, pues, de granadero, pero prácticamente, como pueden observar ustedes aquí, la cabeza, del soldado, pues, es de plástico, y el brazo, lo demás, es de resina, he ido perfeccionando el diseño, pero, pues, aquí inclusive, aquí podemos ver, que hizo un, el porto estandarte, o sea, que pueden ver aquí, el estandarte, este diseño, aquí simplemente, se tendría que poner, lo que es la cabeza, y ya sería, el, pues, el porto estandarte, el regimiento de granaderos, inclusive, le puse, una granada, una granada, para igual, no batallar a pintarlo, de igual manera, igual que estos, este inclusive, he pintado, aquí le voy a presentar, hace unos días, bueno, hace unos meses, presenté el unboxing, de las unidades de élite, viene aquí una unidad de mando, yo lo pinté, y esta unidad de mando, va a ser, la que comande, un batallón, que estoy por pintar, la infantería francesa, ¿no? obviamente, entonces señores, es para mí un placer, agradecerle a mi estimado amigo, Pedro, por haberme cumplido, el deseo de tener, esta unidad, en mis manos, ya cuando la empiece a pintar, ya que la tenga terminada, es posible que haga un video, de como se vea, para que vean, lo que, lo hermoso que es, este, estos diseños, y señores, esto, se puede conseguir, obviamente, pero, a través de diversos proveedores, pero, me gustaría, de que, Vittrex, hubiera, tenido una, distribuidora, aquí en, en México, o inclusive, Perry, o inclusive, otros tipos de compañía, como World War Games, porque muchas veces, los revendedores, exageran el precio, y mucha gente, se las hace muy costioso, lo que en realidad, es muy barato, esto la verdad, es barato, a comparación, a los revendedores, pero, pues, hay gente, hay gente que si, si vale la pena comprarles, como me ha tocado, como mi amigo, Ares Game, que, no, no, no hace, una exageración, como otros, la verdad, hay gente que exagera, en querer, revender estos productos, y, merma un poco, la actitud de la gente, de querer, ser parte de este tipo de juegos, porque, tienen que tener, grandes ejércitos, pero, hay que ir buscando señores, gente de confianza, que le pueda conseguir, estos tipos de unidades, que para mí, es un gusto presentarles, y espero, que les haya gustado, hasta la próxima.